Saludos a todos, esta es la clase número 3 sobre electrocardiograma, isquemia, miocárdica e infarto en miocardio. Soy el Dr. Ángel Morales de Narta, cardiólogo y médico estadounidista. Y vamos a continuar pues con las clases. En dichas clases hemos hablado sobre las generalidades del sistema de conducción, el concepto general de sobre vector, gradiente de potencial de acción transmembrana y conceptos de dipolo, el electrocardiograma en una isquemia y vamos a tratar de abordar las pendientes que son lesión y necrosis, procurando que no se prolongue tanto el video. Y de último vamos a dejar la clase sobre diagnósticos diferenciales. Habíamos explicado en clases anteriores, en la isquemia, había una disfunción de la acción de la bomba sodio-potasio-ATPASA, pues en la lesión hay incluso una mayor disfunción de la bomba sodio-potasio-ATPASA. Esto condiciona un aumento en el sodio intracelular. Recordemos que la acción de la bomba sodio-potasio-ATPASA es sacar 3 iones de sodio y meter 2 iones de potasio. Así que al estar inactivable o disfunción de la misma, hay un aumento en el sodio intracelular. Esta es la línea que va a dividir el espacio extracelular del espacio intracelular en las células lesionadas. La célula adquiere un potencial en reposo ligeramente más electropositivo. Recordemos que la célula normal está encargada principalmente más negativamente, pues electronegativa en el espacio intracelular, que en comparación con el espacio extracelular, en el espacio intracelular está en torno a los menos 90 milivoltios. Y esa es la condición normal de una célula polarizada o no activada. Sin embargo, en las células dañadas, la célula se despolariza parcialmente. Es decir, que se vuelve más electropositiva. Pasa de una porción normal de menos 90 a menos 80, más cercana a los 0 milivoltios. Esto conlleva a los daños encontrados en una célula lesionada o una célula con lesión. Otra forma de poder explicar las alteraciones electrocardiográficas en un electrocardiograma que denote una lesión son las alteraciones encontradas en el potencial de acción transmembrana, generando, número uno, un potencial reposo transmembrana más electropositivo, como lo habíamos hecho mención en la diapositiva anterior, así como una disminución en la amplitud y en la velocidad de la fase cero. Recordemos que la fase cero va a estar dada por la apertura de los canales de sodio y la entrada rápida de gran cantidad de sodio al espacio intracelular. También va a haber una duración abreviada del potencial de acción transmembrana. No va a ser tan amplio como lo que sucede en una célula normal. En esta gráfica podemos hacer una comparación. La línea azul es como pasa en un tejido isquémico. La línea roja, como es el potencial de acción transmembrana en una célula normal. Vemos que en una célula normal está electronegativa, cercano a menos 90 milivoltios, mientras que la isquemia está más electropositiva. En este caso, muy cercana al punto umbral, que es menos 70 milivoltios. Y en esta gráfica podemos correlacionar o hacer una relación comparativa. En la célula normal, en los cambios en la onda T, conforme va volviéndose más electropositiva. En la desviación del segmento ST, la célula ha pasado de menos 85 a hasta incluso menos 75 milivoltios. Evidentemente, más electropositiva en comparación con una célula normal que en el entorno a los menos 90 milivoltios. Y cuando se produce una onda Q, o una onda que demuestra que un tejido no es activable, puede estar tan electropositivo como cercano a menos 55 milivoltios. ¿Cómo lo explicaríamos el concepto de lesión endocárdica desde un punto gráfico? Pues debemos de subdividirlo como una lesión subendocárdica. Recordemos que el subendocardio es la porción más distal al electrodo explorador. Y también lo podemos clasificar como una lesión subepicárdica cuando está lesionado el tejido que está más próximo al electrodo explorador. En realidad, la lesión subepicárdica es una lesión transmoral, aunque equivale a la subepicárdica por la cercanidad del electrodo. En este gráfico podemos ver sombreado la zona de lesión subendocárdica y a su vez, en la parte inferior, la zona de lesión subepicárdica. La lesión subendocárdica explicada por el potencial de acción transmembrana, recordemos que el potencial de acción transmembrana, las inscripciones se va a dar por la suma aritmética, la diferencia que hay entre el potencial de acción del tejido subendocárdico en relación al tejido subepicárdico y que esta suma aritmética va a verse visualizado como una onda T positiva en una célula normal. Sin embargo, cuando hay un tejido de lesión grave en el tejido subendocárdico, el potencial de acción transmembrana está cortado, está muchísimo más pequeño. Entonces, la suma aritmética en relación al potencial de acción transmembrana del subepicárdico va a reflejar una depresión del segmento ST. La zona lesionada origina un potencial de acción transmembrana de ascenso muy lento y con menos área. Entonces, por tanto, la suma de esos potenciales explica este infradesnivel del segmento ST visualizado en esta gráfica, que es lo que está en amarillo. ¿Y cómo explicamos la lesión subepicárdica? Pues bien, en esta gráfica también podemos hacer una comparación sobre lo que es normal y lo que es patológico. Cuando la lesión está dada en el área subepicárdica, que está visualizada en esa gráfica como gris, un área de sombra gris, la zona lesionada origina un potencial de acción transmembrana de ascenso lento y con menos área. Por tanto, la suma de los potenciales explica el supradenivel del segmento ST. Cuando encontramos una elevación del segmento ST, estaremos ante la presencia de una lesión subepicárdica. A forma de resumen, cuando hablamos de isquemia, hay alteración de la onda T. La isquemia subepicárdica se va a visualizar como una onda T negativa de característica simétrica. La isquemia subepicárdica, lo que vamos a ver es una onda T alta y acuminada, muy similar a la que evidenciamos en el exceso de potasio, en la hiperpotasemia. Esta imagen la vamos a ver en la fase hiperaguda del infarto. Cuando hablamos de lesión, lo que vamos a visualizar son alteraciones en el segmento ST. Una lesión subepicárdica se va a ver como una elevación del segmento ST, mientras que una lesión subendocárdica lo que vamos a visualizar es un segmento ST deprimido. Bueno, y ahora iremos a la práctica. ¿Qué es lo que vemos acá? Vemos un electrocardiograma y está circulado la área de la onda T. ¿Qué es lo que estamos viendo acá? Vemos ondas T negativas desde B2 hasta B5 y vemos plana en B6. Esa es una isquemia subepicárdica y este gráfico lo demuestra así, un área sombreada prácticamente de todo el subepicardio del ventrículo izquierdo. Y acá lo que vemos es una isquemia subendocárdica. Podemos ver claramente las ondas T altas o T elevadas, grandes, incluso mayores que la amplitud de la onda R, como la que se visualiza en B2, desde B2 hasta B5. ¿Y qué es lo que vemos en la gráfica? Vemos una área sombreada en lo que representa el tejido subendocárdico. Visto, nuevamente, muchas gracias por el tiempo que me han brindado y han visto este video. Continuaremos todavía con este tipo de clases y los invito nuevamente a que si la clase les ha parecido interesante, por favor compartanla con sus amigos para llegar a mayor persona. Y los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales, Cardiología Terapia Intensiva, en Facebook, en Instagram y en YouTube. Muchas gracias.